¡Toma! 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 ¡Aquí es el osito! Amén. Lejos estoy del cielo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan sola y triste cuando está el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra de sol, suste o dolor, y ahora dejos lloridos y ilusión, y al verme tan sola y triste cuando está el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Aplausos! 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 ¡Estamos improvisando muchachos! Ya sé qué digo, y me dijeron una... ¡Aplausos! ¡Aplausos!